Bienvenidos Ser caqueteño, dejarse llenar de la manigua, nadar entre sus ríos verdes, color esmeral y cristalino, disfrutar de sus paisajes, su flora, sus palmas de canangucha y maravillarse por descubrir tesores naturales de la Pachamama, madre tierra, como dicen los butotos de la región, es la razón por la que me siento amazónico Gracias